En la legislatura que acaba de iniciarse, Estepona aumenta su peso político y representativo en los equipos de gobierno de dos organismos supramunicipales, la Diputación Provincial y la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Un hecho de gran importancia para la localidad en opinión del alcalde. Tener concejales de Estepona en la Mancomunidad en cargos directivos o en la Diputación en cargos directivos, ojalá algún día en el Parlamento Autonómico o en el Parlamento Nacional, es importante, primero porque la voz de Estepona suena en entes supramunicipales, pero también porque estando estos representantes nuestros allí, tienen oportunidad de traer cosas para acá. En la Diputación Provincial, desde el 13 de julio, se encuentra al frente de la Delegación de Recursos Humanos y Servicios Generales la también teniente de alcalde y concejala de personal en Estepona, Pilar Fernández Fígares. En la Mancomunidad, José María Ayala ocupará un puesto de relevancia tras la constitución del gobierno mancomunado. Se hará cargo de la vicepresidencia.